Los demandantes de asilo obligados a permanecer en México mientras se resuelve su caso en Estados Unidos comenzarán a ser admitidos en territorio estadounidense desde la tercera semana de febrero, anunció el gobierno de Joe Biden el viernes 12 de febrero. A principios de febrero, Biden instruyó al Departamento de Seguridad Interior que tomara acciones para poner fin al polémico programa Protección al Migrante, instaurado por su predecesor Donald Trump para luchar contra la inmigración irregular tras las multitudinarias caravanas de finales de 2018 y principios de 2019. Este acuerdo obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer en la frontera a la espera de la resolución de sus casos, lo que creó una crisis humanitaria en la zona, agravada por la pandemia del COVID-19. El Departamento de Seguridad Interior anunció en un comunicado que a partir del 19 de febrero va a comenzar la fase 1 de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado en la frontera y detalló que comenzarán con las personas que han sido obligadas a permanecer en México bajo los acuerdos del Programa Protección al Migrante, que se estima que tiene al menos 25.000 casos activos. La ONG American Immigration Council estima que desde enero de 2019, cuando se empezó a implementar el Programa de Protección al Migrante, hasta diciembre de 2020, al menos 70.000 personas habían sido devueltas a México. Las autoridades estadounidenses recalcaron que están trabajando de manera muy estrecha con el Gobierno de México y con organizaciones internacionales y ONGs en la frontera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, saludó el fin del programa. López Obrador firmó el acuerdo tras ceder a la presión de Trump, quien en 2019 había amenazado a su país con aranceles y no frenaba el flujo migratorio. Se requiere la fuerza de trabajo de México y de Centroamérica. Entonces, en vez de la la ilegalidad, por la migración, como se ha venido presentando, puede buscarse un mecanismo de entrega de visas para trabajadores. Por otro lado, Biden ha derrogado la declaración de emergencia en la frontera con México que implementó Donald Trump en febrero de 2019, para redirigir millones de dólares de los contribuyentes a la construcción de su muro. He determinado que la declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada. También he anunciado que será política de mi administración que nos envíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para construir un muro fronterizo y que estoy dirigiendo una revisión cuidadosa de todos los recursos asignados o dirigidos con ese fin, aseguró el presidente. Biden anunció en su primer día en la oficina oval que detendía la construcción del muro de inmediato. El presidente ha dado un giro de 180 grados a las políticas del republicano y ha firmado varias órdenes ejecutivas para deshacerse de las políticas migratorias de la línea dura de Trump. Biden también incluyó el establecimiento de un grupo de trabajo para reunificar a los niños separados de sus padres en la frontera durante la aplicación de la política Tolerancia de acero de Trump.